¡Para Lesslie! ¡A determine! ¡No a 1! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Puede ese tema! ¡Te! ¡¿Con asada? ¡La hermana chica! ¡Ade, ae, ae! ¡Hey, hey, hey! ¡En los manos, Charlie! ¡Woo! ¡Ade, ae, ae! ¡Ade, ae! ¡Sí, sí! ¡Ade! ¡Para Lesslie! ¡Ade! ¡Ade, ae! ¡En los manos, Charlie! ¡Ade, ae! ¡Eso es un esmumia, was! ¡Cueve la mano! 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 ¡Aquí no te gusta de rico! ¡Te lo voy a comer! ¡Te lo voy a comer! ¡Ah! ¡Eh! La cadera es un poquito, la cadera es un poquito, la cadera es un poquito La cadera es un poquito, la cadera es un poquito, la cadera es un poquito La cadera es un poquito, 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 la cadera es un poquito ¡Ánimo, fíjate! ¡Ánimo, carlín! ¡Vamos, carlín! ¡A caminar, monje! ¡Baja! ¡Véjate! ¡Gracias! ¡Vamos, carlín! ¡A con su sol! ¡Viente! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!